Música Esto no puede tener una lectura meramente judicial o jurídica. Desde lo jurídico, ahora les cuento, pero desde lo político el problema es que nosotros vemos es que se ha judicializado la política estrictamente, que todo lo que no se logra en el ámbito político por las vías que tiene previstas el sistema político, es decir, a través del trabajo de los militantes, a través de los votos, con los costos y las herramientas que el sistema político provee, se pretende obtener por vía del sistema judicial, que no exige ningún trabajo político que tiene un costo económico exiguo y un costo de recursos humanos e ideológicos nulo. Entonces el Poder Judicial se está usando como una herramienta política. Nosotros entendemos que eso es una judicialización política peligrosa porque desprestigia al Poder Judicial y también anula el ejercicio de la actividad política conocida como el intercambio de opiniones en un sistema democrático. Saca al Poder Judicial de su centro porque lo convierte en el más importante de los tres poderes. Cuando el más importante de los tres poderes debe ser el poder más representativo en un sistema democrático. Y entonces se rompe el equilibrio entre los tres poderes y el Poder Judicial, por vía de amparo, pasa a dar órdenes a los otros dos poderes. Este es un problema que nos tenemos que sentar a pensar todos. Desde lo jurídico hay otra cuestión más grave que a mí me parece que a futuro nos va a estallar en la mano. El recurso del amparo es un recurso muy rico para obtener esos derechos que no se pueden obtener por otra vía, para poder viabilizar necesidades de urgencia y en general ha sido utilizado tradicionalmente y se ha obtenido a través de muchas luchas. Es una gran conquista de los sistemas democráticos en favor de los más vulnerables, de los no poderosos que no pueden acceder al goce de sus derechos, de sus libertades y utilizan la vía del amparo como único recurso viable porque no hay otro recurso. No hay otros recursos, y en este caso lo hay, hay una presentación judicial con una causa en trámite y el amparo no debiera. No hay otros recursos, y en este caso lo hay, hay una presentación judicial con la vía del amparo no debiera.